Caimanes vs. Pitones, edición de la Florida compilación de vídeos que muestra algunos de los caimanes y pitones de la Florida en acción, por por compilación de vídeos que muestra algunos de los caimanes y pitones de la Florida en acción. Por cuando durante una parada de tránsito de rutina el policía le preguntó a una mujer si tenía algo más con ella, no esperaba ver lo que vino a continuación. La mujer procedió a sacar un caimán de su pantalón de yoga, de cerca de un pie de largo, y lo colocó en la parte trasera del camión, dijo el agente de la policía de condado floridano de Charlotte en un reporte sobre el incidente. El extraño encuentro tuvo lugar alrededor de las 3 y 30 de la madrugada de la madrugada del lunes en Punta Gorda. Según el reporte, policías que estaban estacionados en Tamiami Trail dirigiendo el tránsito vieron una camioneta azul que no se detuvo en una señal de alto. Un agente pidió al chofer su licencia de conducir, el registro del vehículo y la tarjeta de seguro. El conductor, Michael Clemons, de 22 años, dijo a los oficiales que él y su pasajera, Ariel Machal Lequie, de 25 años, estaban tratando de recolectar ranas y serpientes debajo del paso elevado. El policía luego pidió permiso para registrar las bolsas en el camión y así asegurarse de que «no poseían ningún animal silvestre no autorizado», escribió en el informe. «Clemons consintió. Y todas sus bolsas tenían ropa y otros artículos personales», dijo el agente. Machal Lequie autorizó a que le registraran su mochila, que estaba en el piso cerca de ella, indica el informe. «Ariel abrió la mochila que estaba en el piso del pasajero y mostró 41 tortugas pequeñas», escribió el agente en el informe. Y luego se sacó el cocodrilo de los pantalones. En una divertida publicación en las redes sociales el lunes, el departamento de policía compartió una lunes por la mañana durante una parada de tráfico después de que se le hiciera la pregunta estándar. ¿Tiene algo más? ¡Lets blocades!